Licenciada Patricia Corrales de Guerra, directora de la Unidad de Bienestar Universitario. Una de las innovaciones más trascendentes que hemos vivido en la Universidad Autónoma de Sinaloa en los últimos años es la inclusión del tema de los valores y el bienestar en la agenda institucional. Congreso Internacional de Valores por la Paz. Consolidación Global 2021. Gracias por ver el video.